¿Y tú quién eres? Hola amigos de Amy y Andy, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús. Yo soy Miznat y ya sabes, juntos estamos aprendiendo a ser discípulos de Jesús. ¿Sabes? La palabra del día de hoy está padrísima ¿Por qué? Porque de pronto pensando, es así como que, oye, o sea, yo sé mi nombre ¿Tú sabes tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué familia vienes? ¿Cómo te apellidas? ¿Dónde vives? ¿Sabes? Tenemos mucha información Y si yo te digo, ¿tú quién eres? Tú me dices, ah, pues yo soy Andrea, Pedro, Juan, Pepito, no sé Y me puedes dar ciertos datos de quién eres Pero ¿sabes qué es más importante que toda esa información que me puedas dar? Que somos algo que no tiene valor Somos hijos de Dios ¿Y sabes cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice Quiero que me acompañes ya, ¿tienes tu Biblia? Ok, yo ya la tengo Fíjate, esta cita viene en Romanos 8, 14 Así es, amigos, esta palabra está en Romanos 8 Fíjate muy bien, dice en el versículo 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que soy guiado por el Espíritu de Dios? Sí, amigo, cada que tú quieres hacer tu voluntad Pero prefieres hacer la voluntad de Dios Esa voz que viene aquí a tu cabeza, que está en tu corazón Que a veces viene audiblemente Y que tú haces lo que estás aprendiendo en la palabra Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios Bien podríamos hacer nuestra voluntad todo el tiempo Hacer lo que quisiéramos, como quisiéramos, cuando quisiéramos Pero como estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos aprendiendo a agradarle a Él Entonces, este es nuestro manual de vida ¿Verdad que sí? Entonces, dice en el 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son, ¿qué? ¡Hijos de Dios! ¡Wow! ¡Eso está padrísimo! Porque podré llamarme Natalia Gordillo Sendejas O Natalia Villarreal, porque estoy casada con Daniel Villarreal O podré ser hija de fulanito y de perenganito Y podré decir, mis papás son los dueños de tal cosa O mi papá hizo el otro Podrás decir muchas cosas que pueden describirte a ti Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Lo más importante de lo que somos Es que somos hijos de Dios Y dice en el 15 No habéis recibido el Espíritu de Esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de Adopción por el cual clamamos a Abba Padre Esto quiere decir, amigos, en el punto 15 Que recibimos el Espíritu de Adopción O sea, Dios nos adopta como sus hijos Y en el 16 dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Esto quiere decir que algo en tu interior te dice y te convence de que eres un hijo de Dios O sea, si antes no te sentías tan importante Pues ahora siéntete importante porque eres hijo de Dios Del Dios verdadero, del único Dios Del Dios altísimo, el creador, del cielo y de la tierra Somos hijos de Dios Y en el 17, este me gusta mucho Pon mucha atención Pon tus oídos atentos, ¿eh? Dice Y si hijos, o sea, si somos hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Este punto es muy importante, amigos ¿Por qué? Miren, a lo mejor ustedes no han sabido así como de cosas de herencias y cosas así Pero cuando alguien muere, deja un testamento Y ese testamento, pues, nombra a herederos Fíjate, mi abuelita, la mamá de mi mamá Era una persona, pues, no eran prósperos Así que dijeras, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo tienen dinero? No Pero yo me acuerdo que ella hizo su testamento Y hizo una cartita muy bonita Todavía me acuerdo que estuve ahí cuando le dieron la cartita Y en esa cartita mi abuelita decía Le dejo mis carpetas ¿Sabes lo que es una carpeta? Te voy a enseñar una foto Aquí, esta es una carpeta Entonces yo me acuerdo que en la carpeta ella decía Le dejo a fulanita la carpeta de la televisión Y le dejo a fulanita mis aretes de perlita Y le dejo las colchas de las camas individuales a fulanita Y todo lo que para ella era valioso Porque ella los hizo con sus manos Sus aretitos Dirías, ¡ay, pero no me estás dejando un coche! No importa Una herencia es algo que alguien tiene en su corazón darte cuando ella muera Entonces, ¡qué hermoso! Aquí dice que nosotros somos herederos Herederos de Dios O sea, todo lo que Dios tiene ¿Es para quién? Para sus herederos ¿Y quiénes son sus herederos? Nosotros Y dice que somos coherederos con Cristo Esto quiere decir que también Cristo es su heredero Eso está padrísimo, amiguitos Y no piensa solamente en las riquezas En lo que se ve así ¡Ay, joyas, dinero, coches! ¡No! Hay herencias que no son materiales Así que, ¿sabes? Siéntete afortunado Porque Dios nos deja su herencia Esto es una herencia Esto es un testamento donde nos dice Dios tantas promesas y promesas y promesas Así que, si antes creías que nomás eras Chuchito Pérez O Natalia Gordillo ¿Qué crees? Que eres más que eso Eres hijo de Dios Y créelo, de verdad créelo Porque eres algo muy importante Eres alguien muy importante para Dios ¿Pues qué te parece que cerramos nuestros ojitos? Gracias papito lindo Porque eres tan bueno Tan bueno que me adoptaste como hijo Gracias papito lindo Porque tu amor es tan grande para nosotros Que todo lo tenemos en ti Somos tus herederos Dios Permítenos papito lindo Seguir siendo guiados por tu Espíritu Santo Y seguir poniendo en práctica Esta herencia que nos dejas en tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amiguito Recuerda compartirle esta palabra tan hermosa A los que tengas pues ahí cerquita O a tus amigos A tus compañeros A tu familia Vamos a predicar la palabra de Dios Que Dios te bendiga Bye Recuerda que estamos destinando una ofrenda Para las misiones Así que busca a tu pastor Busca a un líder Busca una agencia misionera Donde puedas comenzar a dar Para que el reino de Dios se extienda Adiós Busca una agencia misionera